¿Qué ven acá? ¿Qué puedo interpretar con este vaso PP? ¿Qué será? Como leche. Pensé, cuando uno prepara la leche. O pegamento en blanco, mejor dicho. Ya, pero mire, fíjese ahí en el borde. Se ven como muchas esferas. Espuma. Espuma. Espuma, ya. Eso significa burbujas, sinónimo de que hay una reacción química. ¿Qué veo acá? ¿Frasco con colores? Ya. Tengo tres tubos de ensayo con diferentes colores. Uno dice ácido, neutro y básico. Colores también indica reacción química. Entonces hoy día vamos a trabajar las reacciones ácido-base. Para eso hice un esquema como resumen para que ustedes puedan percibir lo que hemos ido trabajando. El 19 de junio trabajamos en general el concepto de reacción química del punto de vista molecular. ¿Qué componente estaban? Reactantes y producto. El concepto de molécula, átomo. Vimos si una reacción química absorbía calor o liberaba calor, si era de descomposición. En general vimos componentes de una reacción química. ¿Ya? El 26 de junio nos tocó un feriado y ahí coloqué, la verdad que esto es un sueño, porque coloqué el campo, época de primavera, ¿cierto? Un paraíso, mejor dicho. Fue un día de descanso, de sueño. Maravilloso. ¿Ya? Yo no encontré esas nubes y si ustedes han observado ahora, chiquillos, en los cielos se darán cuenta que todos los días las nubes son diferentes. Al ponerse el sol se ven realmente un bello paisaje con respecto a las nubes. ¿Ya? La clase 7, que fue el 3 de julio, hicimos aquí lo que había mencionado el Benja. Cómo se oxidaban, ¿cierto? En este caso las herramientas, coloqué un clavito ahí, tornillo, que se oxidaba a la intemperie. Después, esa fue la misma como una reacción redox y después vimos otro tipo de reacciones redox, ¿ya? Que sacando, ¿cierto? Del metal y también veíamos que habían componentes energéticos, salían gases. Y hoy día nos corresponde ácido-base, ¿ya? Hasta el momento, si no me equivoco, hemos hablado de casi todas las reacciones químicas conocidas por ustedes en primero medio. Y ya la próxima clase vamos a trabajar con la ley de la boasía, ¿ya? Ustedes ya deberían haberla conocido el año pasado. Bueno, el objetivo hoy día de nuestra clase, nuestro objetivo es analizar una reacción del tipo ácido-base, ¿ya? Veamos a qué apuntará esto. ¿Qué es lo que hay aquí en esta imagen? ¿Qué me estará representando? ¿Un limón? Un limón. ¿Y qué es lo que está al lado? ¿Se alcanza a ver o no? ¿Manteca? ¿Cubos de azúcar? Ah, mira. Bueno, lo que pasa es que ustedes conocen el jabón de otro color, pero este es parecido a los jabones que se hacen en forma artesanal, ¿ya? Este es un jabón. Ah, sí, sí conozco esos jabones artesanales. Son como más naturales, ¿ya? Viene de... Antiguamente se hacía el jabón de grasa de caballo. Y después preguntaron a su abuelita, el jabón gringo, el jabón bruto, eran muy, muy hediondo y con eso se lavaba. Después aparecieron los detergentes. ¿Usted lo mencionó una vez? ¿Aquía? Sí. No olvide colocar su nombre y curso. Y si tiene ruido en su gas, se mutea. Ya. Entonces, ¿para dónde va nuestro objetivo hoy día? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a hablar de ácidos y bases. Vamos a ver las reacciones. Vamos a ver algunos que cambian de color. Y vamos a ver algo que tiene que ver con el pH. ¿Lo habían escuchado decir, hablar, ver? ¿No? ¿Del pH? ¿Eso dicen que cuando uno no sé de las colonias y todo del pH, según el pH, ¿cómo influye el...? Por ejemplo, desodorante. Se supone que las mujeres no deberíamos ocupar los mismos desodorantes de los hombres, porque tenemos pH diferente. Las cremas son hechas de acuerdo al pH de nuestra piel, de nuestro cabello, el shampoo y todo eso. Y si ustedes ven aquí, podríamos ver la gama del arco iris. Me van contestando el que quiera. La idea es que participen varios, para que no se repitan. ¿Qué representa esa imagen? ¿De qué está hablando? Frutas ácidos. Frutas ácidos. Son puras frutas ácidas. Es decir, tenemos alimentos que son ácidos. ¿Qué será eso? El jabón. El jabón. Que hoy día estamos ocupando más el jabón líquido, pero la verdad que podemos ocupar el sólido o el líquido. El jabón en barra. El barra también se llama en el sólido, ¿ya? ¿Qué representa la tercera imagen? Cloro. Desinfectante. Desinfectante. ¿Qué más? Ahí faltó la pasta. Además, cuando mi mamá como trapea el piso y pone como el cloro, como que de repente no aturde un poquito los ojos y eso. Claro, porque el vapor sale un gas ahí que es un poco tóxico. Por eso que uno tiene que, cuando hace estas limpiezas, tiene que tener cuidado con la cantidad de cloro que lo echa. Y lo otro que hay que hacerlo en lugares ventilados. Todos los detergentes que están aquí, la valosa, sif, jabones, champú, bálsamo, pasta de dientes, en general son lo contrario a las ácidos. Eso quiero que lo tengan presente porque les va a tocar hacer experimentos, ¿ya? Que lo tengan presente. ¿Alguien conoce esto, este ácido? ¿Sirve para limpiar cocinas industriales? Bien, ya en general, por ejemplo, hay muchos que limpien los hervidores o las teteras, les sacan el sarro con el ácido muriótico, cuando se tapa el baño. Son ácidos fuertes. Ojo, ácidos fuertes, ácidos débiles. Ya, dígame. Que mi abuela, cuando tiene como el, ¿cómo se llama esto? Para hervir el agua, no me acuerdo del nombre ahora, ponía, cuando olía mal o tenía como una especie de sarro o algo así, le echaba como limón y le echaba como soduro de sodio o algo así. Ya, le echaba un ácido. Bueno, cuando yo lo ocupo, ocupo ácido, el ácido muriótico deja el hervidor limpio, 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 pero como es un ácido fuerte, me puede caer en los ojos, me los puede quemar. Entonces, yo prefiero hacerlo con limón, jugo de limón, o bien esto, limón sucedáneo, o vinagre, ¿ya? Y el limón humilde tampoco, no, ¿cómo se llama este? ¿Cuál? ¿Limón sutil no sirve? Sí, son los químicos, ¿cierto? Sí. De daño. Y puede ser el normal también, lo importante es que sea ácido, ¿ya? Y el olor queda, pero muy rápidamente se eva el olor, usted después lo hierve con agua al hervidor y se pasa. Y queda realmente limpio, porque el sarro hace que se demore más en hervir el agua, actúa como una capa, ¿ya? ¿Qué es eso? Repollo morado. Repollo morado, ¿ya? Oye, a mí me encanta el repollo morado. ¿Qué le pasa al repollo morado cuando le agregamos el limón? ¿Alguien ha observado eso? No. ¿No? Ya. Si tiene un repollo morado, háganlo pasar por limón. Se le va el color, profe. ¿Ah? Se le va el color. Sí, porque el concho del limón de la fuente queda morado después. Correcto, cambia el colorcito, ¿cierto? Con el ácido se coloca rosadito, y si yo le coloco el detergente, se coloca verdoso o celeste. A lo mejor el ácido del limón es tan fuerte que lo descolora, ¿o no? Sí, por el momento vamos a dejarlo así. Hay una reacción química que provoca un cambio de color. ¿Eso qué es lo que es? ¿Polvo para hornear? Para hornear. Correcto. Si la mamá ahora, como ahora estamos complicados por el pan, y quiere hacer pancito amasado, ¿cierto? Le agrega, y no tiene levadura, le agrega polvo de hornear, que tiene bicarbonato. ¿Cómo estás el pancito amasado, tía? Rico. O las churrascas también. Además, nosotros habíamos hablado de eso, una de las cosas que se utilizaba mucho en alimentación. Y ese es el... El avaloso. El quick, ¿ya? Quick, quick. En general, entonces, resumiendo, estamos rodeados, yo a eso le llamo aquí la química de la vida cotidiana, porque estamos rodeados de cosas ácidas y cosas básicas o alcalinas. La batería del automóvil, los, en general, todos los frutas cítricas. ¿Mandarina? Mandarina, lo cítrico, ¿no? En general, lo cítrico. La frambuesa, hoyo, en mi vida creo que nunca he probado una frambuesa que no sea ácida. Y aquí, ojo, por eso es que no es bueno consumir tanta bebida. La bebida es ácida. Vinagre, de manzana, de vino rosado, de vino tinto, da lo mismo. Son ácidos. Bueno, y aquí está la frutilla y obviamente está el química. La yema del huevo, las pilas alcalinas, algunos medicamentos, el jabón y todos los detergentes son bases. Entonces, aquí iba el concepto de pH, ¿ya? ¿Qué es el pH? Es una escala de medición que para ciertos casos uno necesita saber, especialmente en el mundo de la ciencia. Por ejemplo, la orina, alguien que se haya hecho un examen de orina, tiene rango, uno no puede en la orina, por ejemplo, pH 1. Tiene que estar entre los rangos 6 y 8. Si está muy básico, significa presencia de bacterias, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el pH es importante en el mundo industrial, en el mundo de la medicina. Como les decía yo, champús tienen ciertos pHs. La lluvia ácida, cuando tenemos mucha contaminación. Ahora, por ejemplo, si lloviese, como teníamos alto índice de contaminación, la lluvia sería más ácida de lo normal. El agua pura tiene pH 7. La leche es más ácida. Los tomates son ácidos. El vinagre, dependiendo también de la concentración del vinagre, tiene un pH más o menos 2,4. La batería, 0,8. El ácido clorhídrico. ¿Y sabían ustedes que en el estómago tenemos ácido clorhídrico? Y el pH más o menos pH 1. ¿Ya? O sea, ahí estamos rodeados de ácidos. Y nuestro cuerpo tiene diferentes pH también. ¿Ya? Lo que habíamos dicho, el huevito, sobre pH 8. Para este lado ácido, el 7 es neutro sobre 7 es alcalino. Y ahí tenemos todos los detergentes que les decía yo y terminando con uno que es muy, muy corrosivo. Es decir, provoca muchos daños. Que es la soda cáustica o hidróxido de sodio. Que es la que comúnmente los gafites le echan a las tinas o cuando están tapadas las cañerías. Ahora, esta escala de pH ¿cómo se obtiene? A través del papel universal. ¿Ya? Si logramos entrar a clase, tenemos papel universal para hacer un experimento. Y si usted se fija, es un papelito amarillo que cambia de color. Mire, fíjese. Aquí está con el limón. ¿Qué color adquiere? ¿Qué color adquiere? ¿Quién ve el color? Naranja. Naranja. Y voy al naranja y el naranja está aquí en esta zona. Eso debe tener un pH entre 2 y 3. Fíjense acá al lado, hay un jabón. ¿Qué color le da? Verde. Verde azul. ¿Ya? Es un verde más roso, ¿cierto? Porque ahí está en la escala de medición, debe ser un pH entre 8 y 9. Se podría decir que es como un azul celeste. Más o menos se me indica que es básico. ¿Ya? Y si yo trabajo con el líquido de repollo, porque este es un indicador, cambia de color frente al ácido. Ácido rojo, neutro morado y cuando es alcalino llega como máximo al color amarillo. Pero por lo general es color celestito. Entonces si usted está o en la cocina, la mamá está picando repollo, le cayó gotas de ácido, usted también lo puede hacer. Va a quedar el repollo rojito. Si le cayó una gotita de un champú, va a colocarse de color azul vermoso. Este es un buen instrumento para medir la acidez. En general, tanto ácidos como base tienen la característica de ser agrios. Son corrosivos para la piel, depende del ácido, porque existen ácidos fuertes y ácidos débiles. Si yo me agrego ácido clorhídrico, me quemo la piel. Pero si me agrego vinagre, a lo más me va a dar un poco de picazón. ¿O café? Pero nada más, no te va a quemar. En cambio, si yo me echo un ácido fuerte, me va a provocar una irritación o una quemadura. Cambian el color de ciertos colorantes como el repollo o el líquido, o el papel pH que aparecía ahí. Atacan los metales y desprenden hidrógeno. Y si un ácido está con una base, se neutraliza. Ojo con eso. Y la base representa aquí por todos los que son nuestros agentes limpialosas. Tienen un sabor amargo y las sensaciones viscosas, jabonosas. Son muy suaves al pacto, pero corrosivas con la piel. Ojo, pero no el jabón. Si no, no podríamos lavar la piel con jabón. A pesar que la gente, yo conozco como Antonio Caso, es gente que trabaja en salud y que tiene que estar constantemente lavándose las manos, se la han partido por tanta acción del jabón. Por eso es que es bueno echarse cremita para reconstituir las grasas. Cambian el color azul de ciertos vegetales, como el líquido repollo, y también reaccionan con algunos metales. Neutralizan los efectos de los ácidos. ¿Alguien se acuerda del pH de los ácidos? ¿Qué valor tenían? ¿Sobre 7 o bajo 7? ¿Bajo 7? Bajo 7. Bajo 7. Bien, mientras más me acerco al 0, más ácido es. Si el ácido débil se acerca más al 7. Y las bases se alejan del 7, débil, y cuando se acercan al 14, porque son muy, muy fuertes. ¿Café? Dígame. ¿Es verdad eso cuando dicen que uno come mucho limón o cosas así, te destempla los dientes? Sí. Sí. No es bueno. Bueno, yo creo que todos los excesos son malos chiquillos. A mí, porque ya tengo los dientes, imagínense toda una vida con dientes, y mi esmalte está bastante desgastado, y cuando uno tiene tapaduras muy grandes, por ejemplo, o están débiles la corona del diente o la raíz del diente, actúa debilitándose y que la capa protectora del diente hace que esté más sensible y tú comes algo y te va a doler. Yo lo he experimentado cuando me viene la fiebre por comer limón. A veces me dan ganas mucho, mucho de comer limón con sal. Cuando me como dos limones significa que el otro día mis dientes me van a doler, van a estar más sensibles. No significa que se te caigan. Va a quedar más sensible y te van a doler más. Te van a dar como unos pequeños cortes de electricidad, levemente. ¿Qué representa esa imagen? El hígado. El hígado es lo más grande que está ahí. Ese es como el ácido, ¿no? El que tiene adentro. El estómago. En nuestro estómago. Y adentro de ese estómago, profe, está como el ácido. Correcto. Las mucosas que están adentro producen varios líquidos, son secreciones. Y en conjunto se llama jugo gástrico, que su pH puede tener valor 1 o 2. Tiene que tener ese pH para poder destruir las moléculas, que son los alimentos. Y en esta ocasión, a veces cuando comemos mucho, trasnochamos, bebemos, fumamos y todo eso, la gente hace que mi estómago se sienta mal porque hay mucho ácido. ¿Ya? ¿Qué hacemos para cuando tenemos ácido? Yo espero que no sea una actitud de ustedes, generalmente es más de las personas más grandes. Uno toma un antiácido, como dice la palabra, antiácido. Es bicarbonato, que tiene saborizante, y de esta manera al tomarlo se neutraliza, baja, sube un poquito la acidez para que no me duela el interior de mi estómago. Profe, una pregunta. ¿Qué pasaría si un niño tiene como un ácido, o sea, se le sube como el ácido hacia la parte del estómago, no me acuerdo, se llama esófago, ¿no? Sí. Bueno, cuando de repente, por ejemplo, o te acuestas, has comido y te acuestas, viene como el reflujo, o viene alguien que te pega en el estómago, ¿cierto? Se va a devolver lo que comiste, y como ya estaba trabajando el ácido, viene el vómito, y el vómito va a ser ácido. No, o sea, no es que sea vómito, o sea, que se te viene como el ácido como para arriba. Claro, eso significa, es cuando uno come mucho. Entonces, la idea, ahora, eso se acrecienta cuando te vas a acostar, la idea es que nunca te acuestes después de dos, tendría que acostarte como después de dos horas de haber comido, para evitar que se te devuelva el ácido. Porque nosotros tenemos ciertas llavecitas, aquí, que se cierran, pero a veces, cuando abusamos de la comida, porque el estómago es un gran elástico, es como un globo, entonces yo al globo le puedo agregar un litro de agua o dos litros, ¿cierto? Y ¿qué va a pasar? Va a tender a devolverse. Y como esto ya está ácido, te empieza a arder el esófago. Y cuando es muy excesivo, vomita, y el vómito es ácido. Existe otra, que se llama tableta Philips, que es hidróxido de aluminio, que se chupa o se toma, este que viene como un jarabe, y también neutraliza. Hay otras marcas también. Ahora, esto no debería ser normal, no deberíamos tener tanta acidez. Si eso ocurre en forma muy, muy habitual, hay que ir al médico. ¿Qué ha ocurrido aquí? El ácido de mi estómago reaccionó con la base y se neutralizó. ¿Quiénes se producen? Este es lo más básico, ¿ya? Se produce una sal, en general, y agua. ¿Y qué pasa cuando uno toma un antiácido? ¿Qué efecto le pasa? ¿Cómo se siente uno? ¿Calmado? Ya, te calma la acidez. Hay otra cosa, un fenómeno bastante especial. ¿Alguien ha tomado antiácido? ¿No? Ya, se producen gases con la neutralización y aparece, si es bicarbonato de sodio en general, se produce CO2 y uno empieza a eructar, ¿ya? Ya, quiero que piensen en lo siguiente. ¿Por qué aparece la erupción de gases cuando tomamos un antiácido? ¿Por qué eso es un queque al cocerse? ¿Todos los ácidos producen la misma cantidad de gases frente al bicarbonato de sodio? Piensen en eso y escriban en alguna parte una posible explicación de esas preguntas mientras yo instalo el video. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Alguien ya se le ocurre alguna explicación? ¿Pero vamos a jugar a cajús? Todavía no, porque tienen que poner atención a un video. Ya, pero antes de primero voy a dejar puesto, porque si no se me va a olvidar. ¿Ven el video ahí? Se ve que lo tiene, pero no lo ha pinchado para abrirlo. Ahora sí. Aún no se ve. Eso no se escucha. Vemos el desprendimiento de dióxido de carbono utilizando diferentes métodos de visualización. Tiene que ir donde se abrió el video. O deje de compartir pantalla con el video y ahí se va a ver a lo mejor. Además, ácido clorhídrico incluido, pasta y fideo. Por otra parte, como material vamos a utilizar tres vasos de pesticidado, una pequeña botella, papel indicador de pH, un vidrio de reloj, unos globos y, por último, una espátula, una varilla y tres pipetas. En primer lugar, llenaremos uno de los vasos de pesticidado, hasta aproximadamente la mitad, con agua. No, aún no se le ve. Tenemos unos fideos en el interior del mundo. No se escucha. Vemos como estos se honden. A continuación, vamos a añadir en cada uno de los tres recipientes, con agua, tres cucharadas de bicarbonato. Vamos a comprobar que el pH es básico. Para ello, introducimos la varilla y, con el papel indicador, comprobamos que realmente el pH es básico. A continuación, vamos a comprobar que los otros... Compartir la pantalla y pinche el video. Y luego se la vuelve a compartir para que se pueda... Tomaremos un poquito de cada uno de ellos. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, lo devolvemos. No sé qué botón apreté. Bueno, vamos a... Vasas y fideos. Por otra parte, como material vamos a utilizar tres vasos de precipitado, una pequeña botella, papel indicador de pH, un vidrio de reloj, unos globos y, por último, una espátula, una varilla y tres pipetas pastel. En primer lugar, llenaremos uno de los vasos de precipitado, hasta aproximadamente la mitad, con agua. Y adicionamos unos fideos en el interior del vaso. Vemos como estos se honden. A continuación, vamos a añadir en cada uno de los tres recipientes, con agua, tres cucharadas de bicarbonato. Disolvemos el bicarbonato sódico en cada uno de los vasos de precipitado. Una vez disuelto el bicarbonato en los tres recipientes, vamos a comprobar que el pH es básico. Para ello, introducimos en la varilla y con el papel indicador comprobamos que realmente el pH es básico. A continuación, vamos a comprobar que los otros tres reactivos que vamos a utilizar, el vinagre, el zumo de limón y el ácido clorhídrico, tienen un correspondiente pH ácido. Para ello, cogeremos una pipeta pastel, tomaremos un poquito de cada uno de ellos. Disolvemos el bicarbonato sódico en cada uno de los vasos de precipitado. Una vez disuelto el bicarbonato en los tres recipientes, vamos a comprobar que el pH es básico. Para ello, introducimos en la varilla y con el papel indicador comprobamos que realmente el pH es básico. A continuación, vamos a comprobar que los otros tres reactivos que vamos a utilizar, el vinagre, el zumo de limón y el ácido clorhídrico, tienen un correspondiente pH ácido. Para ello, cogeremos una pipeta pastel, tomaremos un poquito de cada uno de ellos. El color del papel indicador confirma que el pH es ácido. En primer lugar, en el primer recipiente, añadimos una pequeña cantidad de ácido acético del vinagre. En el siguiente, vamos a añadir ácido acético. Por último, añadimos una disolución de ácido clorhídrico al 10% en el tercer vaso. Se observa una mayor efervescencia, puesto que se trata de un ácido fuerte. Para poder visualizar mejor el desprendimiento de CO2, vamos a introducir unos fideos en las disoluciones. De esta manera, se ve como las burbujas de CO2 se adhieren a la superficie del fideo. Lo llevan hasta la superficie y al desprenderse esas burbujas a la atmósfera, el fideo vuelve a bajar. Lo mismo ocurrirá si añadimos pasas en cada disolución. Para visualizar el desprendimiento de CO2, en este caso vamos a rellenar un globo. Con bicarbonato sódico y lo vamos a conectar a un recipiente que contiene vinagre. El desprendimiento de CO2 hace que el globo se inque. ¿Sabías que el CO2 y el vapor de agua, junto con otros gases, son gases de efecto invernadero y que las atmósferas de Marte y Venus están formadas en más de un 95% por CO2? ¿Sabías que cuando tenemos acidez estomacal solemos tomar bicarbonato para sí, mediante la reacción ácido-base que se produce de disminuir este malestar? ¿Sabías? Ya. Volvemos a las preguntas. ¿Por qué aparece la erupción de gases cuando tomamos un antiácido? ¿Quién me puede contestar? Le dicen que lo coloque de nuevo el video por el chat. ¿Cuál es la pregunta? No, no tiene pregunta, solo que lo ponga de nuevo el video. Lo que vamos a hacer es... Lo que pasa es que no pude detenerlo. Pero ¿hay alguien que entendió por qué razón nos llenamos de gases cuando tomamos un antiácido? ¿Kevin? Porque el antiácido de tomarlo empieza a generar gas, haciendo que se reverse el efecto que tenemos. Es lo mismo cuando tomamos bebida, nos llenamos de CO2 y necesitamos botarla. Entonces, en el video que explicaba, cuando colocaba el globito. Entonces, ¿por qué aparece botogase? Porque es el carbonato, reacciona con el ácido del estómago y produce CO2. La función que compren los antiácidos es cómo liberarte el gas extra que tú tienes en tu cuerpo. Y lo elimina. Lo que más que el gas extra, Benja, es que se produce gas. En cambio, cuando tomamos bebida, la bebida tiene gas. Y por eso es que uno se siente hinchadito y tiene que empezar a botar esos gases. Por eso, además genera más gases esos, o sea, te produce más. Por eso. Entonces, cuando reacciona el antiácido con el ácido, se produce el CO2 y eso me genera que uno empiece a eliminar este gas que se acumuló en ese experimento con el globito. De todas maneras, para el que quiera revisar este experimento, para que tome alguna idea para su experimento, aquí le tengo registrado el link para que usted se meta. Son cinco minutos donde explica bastante bien el experimento. ¿Por qué sube el queque al cocerse? ¿Se han fijado que el queque, mientras más aumenta su tamaño, más rico es? Matías, ¿tú me podrías responder esa pregunta? Sí. Ya. ¿Por qué sube el queque? Yo creo que igual influye la levadura que hace que fermente la masa. Ya, pero está bien el fenómeno de fermentación, pero el queque no, le echamos levadura, le echamos polvo, pernear, que es bicarbonato de sodio. Entonces, con el calor, el gas que se produce de la reacción interna que está ahí, tiende a salir y va dejando estos hoyitos en el queque y va levantando. Todos los ácidos que produce la misma cantidad de gases, ahí se fijaron ustedes, que aparecían tres tipos de vasos. Uno que le agregó, a todos le agregó bicarbonato. Todos tenían pH básico, pero le echó un ácido cítrico, vinagre y le echó, primero fue el vinagre, luego el cítrico y después el ácido clorídrico. Todos produjeron la misma cantidad de gases. ¿Alguien se observó? ¿Había el mismo burbujeo, por ejemplo? No. No. ¿Cuál tenía más? ¿La Catalina y la Raza Valls? ¿Para ahí para que me contesten? ¿O el que sepa la respuesta? ¿Para qué se colocaban los fideos y las pasas? Para ver el burbujeo, ¿no? Bien. ¿Con cuál burbujea más? ¿Con el vinagre? ¿Con el ácido cítrico o el de la fruta? ¿O con ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico, ¿no? Bien. Porque es el más fuerte. Los ácidos débitos. Sí, pues está con el pH cero. Correcto. El sí tenía un pH bastante ácido, ¿ya? Y lo otro, ese era más rojito y el otro era en naranja. Bien. Entonces, el que tenga duda del experimento lo puede volver a revisar ahí. Y ahora vamos al Cajut. Para que se vayan preparando. ¿Se ve el Cajut? Sí, profesor. Ahora está cargando, así que se ve. Menos mal que me resultó, porque toda esta semana estaba mal el Cajut. No grababa. Ya, a conectarse. El que no tenga celular para jugar, me contesta en el chat, por favor. Alpino, 81, 58, 05. Alpino, 81, 58, 05. Ya estamos listos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a comenzar a la una, a las dos. Vamos, vamos a esperar a Flor. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos, atrévase. Si no pierde nada. Ya, profe, espérame. Ya lo espero. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguien más? Ya, no, profe, espere un ratito. ¿Quién me dice que lo espere? Yo. ¿Quién es yo? Ah, Benjamín, ya. Sí. Porque estoy como intentando meterme como a Google y poner como Cajut. Pero no, al parecer no me deja. Bueno, voy a responder ahí. Ponlo Cajut. Y por último, si no puedes, coloca en el chat y vas colocando la respuesta. ¿Ya? Por eso. ¿Listo? ¿Listo? Benjamín, ¿estamos listos? Uno, dos, tres, partimos. La reacción de clavo en la intemperie es ácido base, óxido de reducción, redoc o neutralización. ¿Es ácido base, óxido de reducción, redoc o neutralización? ¿Es ácido base, óxido de reducción, redox o neutralización? Ya, veamos. Aquí yo coloqué dos respuestas correctas porque óxido de reducción y redo es lo mismo, solamente que aquí se abrevia y aquí está en detalle. Bien. Siete personas acertaron. Vamos a ver quién está en el primer lugar. El señor L, Mati y Krishna. Vamos a la siguiente. ¿Verdadero o falso? Los ácidos tienen pH sobre siete. ¿Será verdadero o será falso? ¿Verdadero o será falso? Aquí está dividido y resulta que lo mencionamos, hice dos veces la pregunta, ¿ya? ¿Lo ácido siempre pH bajo siete? Hay que estar más atento. ¿Ganaron aquí la respuesta cerrada? No puede ser. Vamos a la siguiente. Sube, Matías. ¿La reacción del bicarbonato de sodio con ácido produce? CO2, agua, sal o todas las anteriores. ¿La reacción del bicarbonato de sodio con ácido produce CO2, agua, sal o todas las anteriores? La respuesta correcta acá, y esta también la repetí, algunos se equivocaron pensando que era el CO2. Sí, se produce CO2, pero también hay agua y también se produce sal, en general y a todas las anteriores. Todas las reacciones ácido y base van a producir sal y agua, pero como decía, bicarbonato, se agrega ahí el CO2. Bien, Mati se mantiene en el primer lugar. Para combatir la acidez estomacal se toma bicarbonato de sodio. ¿Será verdad o será falso? Aquí deberían tener toda la respuesta correcta. Para combatir la acidez estomacal se toma bicarbonato de sodio. ¿Será cierto o será falso? Ya, bien. ¿Solamente una persona se equivocó? Ahí estuvieron muy atentos. Bien. Mati sigue ganando. ¿Verdad o falso? ¿Las bebidas gaseosas son ácidas? ¿Será verdad o será falso? ¿Las bebidas gaseosas son ácidas? ¿Cómo estoy con la respuesta en el chat? En privado, obviamente. Estoy viendo el cajú, después los veo. Cierto, bien, son ácidas. Por eso que decía que no es bueno, menos los deportistas consumir tanta bebida. Porque en el fondo estamos sumando un ácido a nuestro organismo. Es mejor tomar agüita que es de pH 7. También la bebida gaseosa tiene un pH 3,3,5. Se mantiene el mati. Mati ya estuvo muy atento a la clase. ¿Verdad o falso? ¿Los detergentes son básicos o alcalinos? ¿Será cierto o será falso? Ya, aquí ganó más las equivocaciones. ¿Son básicas o alcalinas? Sobre 7, ¿ya? Todos los detergentes son alcalinos. Salvo que haya algún detergente, shampoo o jabón que diga neutro. Que son especialmente para los más chiquititos, ¿ya? Parece que mati va a ganar. La última. ¿Existen ácidos fuertes y débiles? ¿Será verdadero o será falso? Aquí hubo realmente bastante éxito. Existen dos tipos de ácidos. Los fuertes, ¿ya? Como el ácido que es de la batería, el ácido sulfúrico. Como el ácido clorhídrico que destapa los baños. Y ácidos débiles como el vinagre, el limón, el ácido de las frutas, ¿ya? Pero eso no hacen daño como en el caso del ácido fuerte. Que pueden lograr quemar la piel, por ejemplo. Veamos quién ganó. ¿Me tinca que Matías o no? Aarón, felicitaciones, tercer lugar. Kevin, segundo lugar. Y el ganador es Matías Roja. Bien, bien, bien. ¿Alguna consulta? ¿Cuál es el aprendizaje de hoy día? Los PH lo hacen. ¿Ya? A ver, el ganador. ¿Qué es el ganador? ¿Qué pasó, profe? ¿Cuál es la reflexión de hoy día de la clase? A ver. Yo sentí que aprendí igual harto sobre los PH y los niveles. Ya. Sobre la medición de los ácidos. Ya. ¿Y tú puedes decir que son buenos o malos? ¿En qué sentido, profe? Por ejemplo, ¿tú te comerías una lechuga que yo la alineé con ácido clorhídrico, por ejemplo? No, porque eso sí, pues, es veneno casi para el cuerpo humano, si uno se lo ingiere. Correcto. Porque sería dañino para tu cuerpo. ¿Hay tareas esta semana por qué fue o no? ¿Ah? ¿Hay tareas o no hay tareas esta semana? Sí, vamos a decir cuál es la tarea. Usted va a escoger cualquier de las, de todas las reacciones que vimos, redos, la fotosíntesis, la combustión. Por favor, ¿podrías poner pantalla grande, por favor? Gracias. Se me va ese detalle, ya. Entonces, usted va a hacer, va a escoger un experimento y lo va a hacer. Pero, ¿cuál es el requisito? Va a hacerlo en su casa con los materiales que tenga. Nada que sea peligroso, no se va a poner a quemar papeles en la cocina. Entonces, usted va a buscar dentro de los materiales que tenga, de toda la experiencia que vimos de reacciones químicas, usted va a buscar un experimento, lo va a grabar o le va a sacar fotos por parte. ¿Ya? ¿Se entiende la tarea? ¿Cómo hay que buscar en la casa? ¿Como diferente material y crear un experimento? Correcto. Sí. Busca tú lo que necesites. Ahora, yo te doy qué posibilidades. Todo lo que hemos visto de reacciones químicas, tú lo puedes ocupar. Pero no quiero que hagas todo el experimento. Uno solo. Con los materiales que tú tengas en tu casa. Ah, profesora, yo tengo, no sé, polvo de hornear y tengo, no sé, puro... Trabaje con esas dos cosas y tendrá que ser ácido-base. No, profesora, yo quiero ver cómo se oxidan los tornillos de zinc que tengo en la casa. Ya, perfecto. Busque material... Perfecto, genial. Si lo tienen en su casa, ¿ya? Ese es muy bonito para que lo vaya sacando como las fotos de su experimento, ¿ya? Yo les voy a colocar acá en el PowerPoint el detalle para que ustedes... Profesora. Dígame. Dígame. Lo escucho. Profesora, ¿qué pasó? Es que se me salió en la clase. ¿Tú me estás explicando? Ah, lo que te estaba hablando, lo de la... La tarea que hay que hacer. Hay que hacer un experimento. De cualquiera de las áreas que ya vimos. ¿Puedo hacer uno que es con bicarbonato, como jugo de limón o vinagre? Como usted quiera. Ah, ya. Ustedes buscan en las redes, en YouTube, hay mucha variedad de experimentos súper simples. Busquen experimentos caseros, que no tenga que tener usted una probeta, un vaso PP. Todo usted lo puede hacer, van a ser como una especie de química en el hogar. Pero tiene que ser... ¿Café? Química. ¿Ya? ¿El rabanito sirve como el repollo morado, no? Usted puede hacer experimentos... Mire, a lo mejor varios compañeros van a trabajar con repollo morado, ni un problema. Pero la manera que usted va a diseñar su experimento es diferente. A lo mejor usted va a hacer, no sé, va a colocar el repollo y lo va a trabajar con agua caliente, o le va a agregar otra cosa. En cambio, otro compañero le va a hacer otro tratamiento a ese repollo. Busquen lo que ustedes quieran, pero tiene que ser con materiales que no tenga que comprar absolutamente nada. Que todo esté en su hogar. Y que no sea nada peligroso para ustedes. ¿Está bien? ¿Y cómo me lo entrega a mí? O fotografía, o lo escribe en su cuadernito con el detalle, me saca la foto, o lo graba en video, pero me tendría que ir explicando cómo lo va haciendo. Si usted quiere que lo ayude el hermano chico, la mamá, no tengo ningún problema. Ojalá mejor si lo hacen familias y se entretienen, y usted le puede explicar a su familia lo que ha aprendido, que es bastante significativo. Ya, chiquillos, vamos a ver. Entonces yo le mando los videos. Profesora, ¿este trabajo cuándo se entregaría? Tiene, en tres semanas más corresponde a hacer la tarea. La idea es que usted tiene tres semanas para hacerlo. Pero no vaya acumulando para que no se le, después se sienta agobiado por tanto trabajo. Yo le sugiero que vea video por mientras y se haga, ah, ya con esto voy a trabajar y se haga la idea, y de ese plazo una semana. Porque hay gente que todavía no me ha entregado ningún trabajo, o sea, ya me entendían como cinco deudas. Recuerden, a todos les mandé, a los que me mandaron sus trabajos, a todos les mandé la respuesta. ¿Ya? O con lo que les falta, o lo que tenían que corregir. Y la gente que nunca vio nada, imposible. Pues significa que debe todo. ¿Ya? Profesora. Dígame. En el Power of Titanic me faltaban dos preguntas. Ya las tengo hechas, las tengo que mandar nomás. Ah, ya. Sí, hay algunos que mandaron. Y el video, el video de la cocina lo hago mañana. Ni un problema, ¿ya? Pero mándemelo, ya no haga que se le acumule la pega. Además, con eso, que usted trabaje su cerebro. La idea es que no nos enfermemos con este confinamiento, no estemos desesperados por salir. Quédate en tu casa, hágame caso, lávese las manitos. Si va a salir, vaya bien protegido. Dele trabajo físico a su cerebro. Por la cosa. Trabajo intelectual. Hágalo pensar. Y que Dios nos puede. Dígame qué pregunta. Por la cosa. ¿La carne cuando se cocina es cambio físico o químico? Químico. ¿Viste? Por el puro sabor solamente. Chao, profe, cuídese. Hay un experimento muy bueno, se las voy a ditar si a alguien se interesa. La aspirina con la carne. Es muy bonito, y ahí hay una reacción de lo que hemos estado hablando. Profesor, aquí me están diciendo que la carne sí es cambio químico, pero con un este químico, con un... Ah, lo que pasa es que, claro. Es físico porque hay una transformación, la carne se achica. La verdad, tendría que depender. Pero, en la transformación, tiene que ver con sus moléculas. Hay una transformación de sus moléculas. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo viernes. Pórtense lindo. Háganme caso, sigan mis recomendaciones. No, profe, cuídese. Utiliza el producto y abráchate, saca el 10% de la ACP. En eso estamos, en eso estamos. Chao.